El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, informó que este año se discutirá la reforma a la ley electoral, pero será con los partidos políticos, así lo reafirmó el diputado Walter Espinosa. Por principio, si estamos tocando el punto, y te lo voy a decir de una forma sincera, si tocamos el aspecto electoral, y en este caso la ley 331, que es la ley electoral, que nos rige a todos los partidos políticos que participan en elecciones, entonces, quienes por primera instancia tienen que participar en una reforma, y espero que sea abierta. Entonces, la primera instancia son los partidos políticos, y eso no se discute, porque son los que tienen representación legal, personería jurídica, y son los que participan en elecciones. Hemos llamado, hemos hecho el llamado a todas las organizaciones, a todas las fuerzas democráticas, a todo lo que nos une a un solo objetivo, ¿verdad? A que nos sentemos y propongamos definitivamente una sola propuesta, valga la redundancia. Parte Juan Sebastián Chamorro se pronunció al respecto ante dicha situación. Yo creo que habría que ver qué es lo que está mencionando el sancionado presidente de la Asamblea Nacional. La propuesta de reformas electorales de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, en conjunto que le hicimos, está diseñada para un objetivo y un objetivo específico, y es darle la certeza al ciudadano nicaragüense que el voto no se lo van a robar de vuelta en Nicaragua. Eso es lo que nosotros queremos, de que en Nicaragua exista un sistema electoral transparente, se cuenten los votos y se decida quién es el que el pueblo quiere, ¿verdad? Así que de tal manera de que habría que ver qué maniobra, debe haber alguna maniobra detrás, alguna manipulación, alguna reforma cosmética, de lo cual hay que tener mucho cuidado. Pero la reforma de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional es una reforma que hemos dedicado una gran cantidad de horas de expertos para ver el sistema y el sistema electoral que se necesita en Nicaragua. ¿Ahora qué reacciones van a todos? Bueno, nosotros vamos a seguir planteando que nuestras reformas son las reformas adecuadas, porque son las profundas, son las reformas necesarias para limpiar el sistema. Noticias 12, Darlene Tellez.